Antes de saber cuándo, qué, en qué cantidad aplicar un determinado fertilizante, nosotros lo primero que tenemos que entender es qué es lo que necesita el olivo. Ya os adelanto que el olivo es una planta que no requiere una alta cantidad de nutrientes para tener una alta producción. De hecho, para eso os muestro las siguientes tablas. Por ejemplo, si os metéis en internet vais a encontrar infinidad de contenidos ya bastante antiguos, que de hecho está bastante rebatido de forma científica en últimas publicaciones. De hecho, en el libro del cultivo del olivo podéis encontrar ya los últimos estudios donde de verdad se observa y se mide que no existe una necesidad del olivo tan altísima como para volvernos locos en la fertilización. De hecho, si os miráis en internet veréis que por cada tonelada de aceituna se requiere unas 20 kilos de nitrógeno. Sin embargo, si nosotros cogemos mediciones, estas tablas que os estoy enseñando son mediciones propias, vemos que una tonelada de aceituna no requiere 20 kilos de nitrógeno, sino 4,45, 0,65 de fósforo y 8,95 de potasio. De hecho, requiere el doble de potasio que de nitrógeno. Si nosotros esto lo traducimos a aceite, pues tenéis aquí los requerimientos. Una tonelada de aceite por hectárea, que es bastante una buena producción, requiere unos 28 kilos de nitrógeno, 4 de fósforo y 55,84 de potasio de media. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de forma genérica se ha estado dando unas cantidades de nitrógeno cercanas a 20 kilos, por ejemplo, por tonelada de aceituna, porque se refería a fertilizantes de origen químico que son altamente ineficientes. Si nosotros no vamos a casi la perfección de eficiencia, que no siempre es fácil conseguir, nosotros tenemos los valores que tenéis en la pantalla. Esto está hecho a base de mucho, mucho análisis y sacar una media de las diferentes variedades. Picual tiene unos niveles de nitrógeno, de fósforo y de potasio, que varían levemente con lo que tenéis aquí en la tabla. Arbequino también, pero de media podemos considerar que el NPK que requiere una tonelada de aceituna es 4 kilos y medio de nitrógeno, medio kilo de fósforo y 9 kilos de potasio. Pero claro, hay una cosa que es muy importante entender. Para que un olivo produzca aceituna requiere un crecimiento vegetativo. Ese crecimiento vegetativo también acumula y requiere de nutrientes. Por ejemplo, una tonelada de aceituna requiere aproximadamente 3,76 kilos de nitrógeno acopiados en la propia madera de la planta. Es decir, la planta necesita crecer para tener flor, tener fruto y producir su cosecha. Por tanto, esa acumulación de madera, esa acumulación de crecimiento requiere por cada tonelada de aceituna los valores que tenéis en la columna de la derecha. Es decir, 3,76 de nitrógeno, 0,35 de fósforo, 1,12 de potasio y 6,77 de calcio. Es decir, para el crecimiento vegetativo todo el mundo aporta nitrógeno, pero existen muchos suelos donde la falta de calcio genera muchos más problemas de crecimiento vegetativo que puede generar la falta de nitrógeno. De hecho, también en muchos suelos alcalinos donde existe muy poca actividad biológica y sobre todo en años secos, las deficiencias de calcio también pueden llegar a parecer y generar problemas de crecimiento vegetativo. Porque, como estáis viendo aquí, el calcio se acumula en la madera, en el crecimiento vegetativo. Por tanto, no solo tenemos que tener en cuenta el nitrógeno para crecer, sino también el calcio. Si nosotros sumamos las necesidades que tenemos de lo que necesita la cosecha, lo que necesita el tallo para producir una tonelada de aceituna, tenemos que para una tonelada de aceituna por hectárea se requiere 8,21 kilos de nitrógeno, 1 kilo de fósforo, 10 kilos de potasio y 7,5 kilos de calcio. No nos olvidemos de medio kilo de magnesio y el resto de microelementos que son esenciales para el buen funcionamiento vegetativo de la planta. La buena actitud metabólica de la planta requiere de estos cofactores que son microelementos. Pero claro, parte de ese nitrógeno, ese fósforo y ese potasio también se revierta al suelo cuando nosotros realizamos una poda y picamos los restos vegetales. Pero también tenemos que entender una cosa y es que la agricultura se desarrolla sobre un sistema abierto. Es decir, aquí no es yo saco un kilo de nitrógeno y he perdido un kilo de nitrógeno porque tenemos que entender que 100 litros de agua de lluvia aportan 2 kilos de nitrógeno por hectárea. Un 1% de materia orgánica en el suelo aporta más de 15 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Por tanto, el buen estado orgánico del suelo más la lluvia más otros aportes externos que puedan venir porque en la agricultura estamos en un sistema abierto, merman mucho las necesidades del olivo de forma natural. Y nosotros, como gestores y agricultores, necesitamos aportar aquello que la naturaleza de forma natural no consigue aportar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.